hola 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 bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy sábado ya fin de semana pues amigos estamos acá para tratar de un tema muy importante la cual ya creo que con una escoba y un recogedor es más evidente de lo que vamos a hablar hoy día que viene a ser la limpieza en el gallinero es muy importante amigos la limpieza en el gallinero la cual les voy a ir explicando al transcurso de este vídeo por qué no porque es importante la limpieza en el gallinero y ya ustedes se van a dar cuenta el del por qué y pues más o menos van a entender cómo hago yo acá también la limpieza criando en el techo de la casa justo ahorita me puse a hacer limpieza y pues aún no termino estoy a medias y decidí grabar no dije para mostrarles un ejemplo cómo es cuando se hace una limpieza general y cuán cómo es cuando se hace una limpieza de manera instantánea y pues qué motivos o cómo o cuándo se hace una limpieza general y cuando se hace una limpieza instantánea no entonces amigos así es así es lo que así es lo que vamos a hablar hoy día un poco va a estar muy interesante este vídeo ya saben no interesante como siempre y pues por acá tenemos a las gallinas también comiendo así que para que la gallinita nos deja grabar en tranquilidad para poder explicarles un poco vamos a darle de comer un poco más ya vamos a darle un poco más de comer ahí está ya ahí están viendo los pueblos están comiendo dentro de esa calamina dentro este de esa calamina pues prácticamente su techo para ellos es de manera casera es de manera provisional ya que había muchas calaminas del anterior que habíamos sacado la anterior construcción de los pollitos para su dormitorio y pues al final eso lo estoy usando para que les proteja de la lluvia y pues ahorita como están viendo está empezando a salir el sol también para que les proteja el sol así que amigos si es la primera vez si es la 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 primera vez que tú estás por acá y nunca han visto aún a las gallinas criollas que tenemos aquí en casa como por ejemplo acá tenemos 10 gallinas criollas y no sólo tenemos eso bueno son poitos no tenemos 10 pollitos criollos tenemos 10 pollitos de raza poneora como están viendo y en el campo tenemos 20 gallinas que ya ponen huevo criollas también tienen 20 gallinas de huevos verdes que también grabo no es como que allá en el campo si grabo interdiario así que amigos no se olviden suscribirse que es totalmente gratuito suscribanse amigos la verdad a todos los que estamos aquí nos llama la atención las gallinas y pues otras personas criamos gallinas entonces como les voy diciendo hoy día también voy a comprar nuevos pollitos bebés de un día de nacido hoy hoy también llegan nuevos pollitos bebés no vamos a estar comprando de 5 a 8 pollitos nada más porque ahorita estamos en temporada de invierno y nos va a hacer padecer no porque en invierno ya les dije que es más difícil crear pollitos recién nacidos así que ya suscríbanse en la parte de abajito donde estoy apuntando y suscribirse y pues ahora sí comencemos y pónganse cómodos amigos ahorita lo que yo estoy haciendo como ustedes están viendo acá el piso es una limpieza general en todo este espacio que ustedes están viendo miren voy a salirme un poquito en todo este espacio que ustedes están viendo acá en este cuarto pues prácticamente que es un cuarto sin techado crío a las gallinas ya y acá tengo con qué tapo acá en la puerta para que los pollitos no puedan salir o sea mejor dicho que de aquí para acá es los pollitos donde viven de ahí para ahí hacia adentro los pollitos están todo el día y dentro de esto pues obviamente que tienen ese techito donde se recubren del frío y también del calor entonces yo hago una limpieza general que viene a ser el baldeado de todo el piso no el baldeado de todo de todo como ustedes están viendo está mojado todavía aún no termino como les dije quería grabarles para darles un ejemplo para que me entiendan un poquito estaba peor obviamente el piso ya estoy en la mitad estoy limpiando ya estoy evaldeado no mejor dicho agarraba recipiente de agua lo echaba y empezaba a limpiar todito como están viendo todavía hay partes donde está sucio más que todo por acá por esta esquina todavía me falta limpiar y pues lo que hago eso es una vez por semana porque el baldeado general porque no una limpia una agarra su escoba y lo darles de manera fácil ahorita van a escuchar eso antes de nada pues quiero cerrar el caño hace ratitos le habían dejado abierto el caño ya como les dije que estaba haciendo este caño es porque estaba haciendo limpieza ya había empezado a hacer la limpieza y pues amigos aquí les va porque el baldeado general como ustedes están observando acá y los poquitos están ahí comiendo pues obviamente para que no nos molesten para poder limpiar de manera tranquila amigos el baldeado general se hace una vez por semana para limpiar todo todo o sea para que nuevamente el piso se queda queda impecable y para que dure nuevamente desde el inicio de semana que viene a ser el lunes hasta el próximo sábado cada sábado es donde yo hago una limpieza general para que para que uno tampoco mal logre el piso del techo no ustedes saben que a veces las personas crían en el techo de la casa y por lo que pasa es que cuando tú solo limpias de manera superficial algo rápido con la escoba lo que pasa es que también se mal logra el piso aparte cuando tú estás en temporada de invierno por ejemplo ahorita estamos todavía nublados temporada de lluvia cuando el piso está eso si ustedes saben no el miren acá tengo un claro ejemplo ahorita yo acá hice nada más un barrido superficial y miren cómo queda pegado la orina de los pollitos miren miren yo no les miento amigos y yo estoy ahí limpiado de manera superficial pero fíjense cómo queda la orina de los pollitos fíjense cómo ahí queda la orina de los pollitos entonces eso no se puede sacar con una con un recogedor y una escoba amigos eso no se puede sacar así como están viendo pues termina el fin de semana todo el piso no entonces para sacar todo eso que ustedes están viendo para sacar toda su sociedad que prácticamente está pegado el piso lo que uno tiene que hacer es baldear amigos fíjense que acá ya estamos ya estamos despegando no es lo que estoy haciendo ahorita agarrar agua echarle agua con escoba rascar todo el piso rascar todo el piso y acá pues cada ejemplo para que ustedes entienden el por qué sí o sí se tiene que hacer un baldeado general las personas que crían en el techo me van a entender esto en el techo de su casa es que cuando uno esté cría así en el piso que lo que va a pasar es que si o si si tú no quieres baldearlo vas a necesitar de una espátula no vas a necesitar de una espátula para poder sacar rasgar toda la orina que está pegado y así recién poder mantenerlo limpio eso me van a tener las personas pues que crían en el techo de la casa y justamente el sábado un día que pues tengo libre perfectamente bien para hacer esta limpieza no esta limpieza te demora media hora el baldeado media hora obviamente que yo voy haciendo que a 15 minutos y decidí grabar ahorita me falta poco ya para terminar ya llevo la mitad como les dije y eso es lo que ustedes tienen que ser amigos si no quieren que uno se ve feo no ustedes si se dan cuenta el piso se ve feo se ve horrible cuando alguien te visita y quiere ver a tus aves obviamente que eso pues va a decir no cría encima de la suciedad cría encima de su orina le da a comer encima de su orina y pues a veces la gente no entiende que a veces eso también por más que lo limpias queda pero para eso para uno para que tu venero esté limpio y cuando hay visitas así por algo de algún familiar algún amigo lo que tienes que hacer es pues bailar lo una vez a la semana y eso no necesariamente los sábados como yo hago no tú puedes hacerlo el día que estás desocupado imagínate que tú tienes libre el domingo pues cada domingo media horita subes te distraes vienes a relajarte limpiando amigos de pasada vas viendo si alguno de estos proyectos está enfermo porque como basta estar limpiando tú vas a observar tus proyectos como comen sea algún poquito que no comen si hay algún poquito que está encogido si hay algún poquito que está triste y así también vas a detectar si cómo van los proyectos y pues eso sería la limpieza general eso sería una limpieza que se tiene que hacer sí o sí cuando uno quería en el techo de la casa y ahora el gran problema es que a veces uno puede decir no imagínate que está queriendo en un cuarto y va a decir no tiene desfogue para botar el agua y fíjense que acá tampoco tiene un ducto que pues es como el desagüe que se bota no que es más fácil y pues así no amigos no hay acá tampoco entonces lo que uno tiene que hacer es pues paliar todo el piso rasgar todo y en un recipiente nuevamente llenar todo el agua por ejemplo imagínate que esto es el agua está esto una recogedor y el agua que hemos armado tenemos que despejarlo lo que tienes que hacer es recoger en tu recogedor y pues por ejemplo en esta tina llenarlo y llenarlo y luego botarlo y sacarlo y botarlo en otro lugar como podría ser el desagüe que lo más general es que les recomiendo entonces lo van botando igual no vuelve sube recogen otra vez de su recipiente y así van quitando el agua del techo porque cuando no hay un lugar por donde desfuega el agua pues obviamente que se va a quedar emposado acá por ejemplo no hay un lugar porque como es su cuarto obviamente no hay un lugar por donde va a salir el agua entonces lo que hago es pues eso no en el desagüe yo lo voto recojo así en un recipiente el tacho está a otro lado en un tachito lo voto recono todo todo el agua que ya va quedando como ahí ahí y pues eso lo recojo y luego también entonces eso sería una buena manera para poder quitar el agua una vez que ya has limpiado que lo has baldeado así que ya sabes eso sí amigos yo les recomiendo bastante que hagan esa limpieza general porque así también estarían desinfectando el gallinero no una vez que seca el gallinero va a quedar bonito y eso te va a aguantar para toda la semana no para toda la semana y ahora vamos al otro tipo de